Y ahora, con mucho sabor, tu grupo Ciclo Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera eras tú, el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía ¿Quién es? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? El compañera eras tú, el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudara en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste, aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Epa ¡Ahí! ¡Pícale, pícale! ¡Odé, cláudame! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Gracias por ver el video.